Ahora vamos a ver los mejores clipers de OMAG, el mejor creado de contenido de Latinoamérica ¿Eres tu pelado puto? ¿Qué le pasaba, boludo? ¿Eres tu pelado puto, me dijo? La concha de tu madre, boludo, vamos a romper Pero le contaré un poco de su historia Era buscado intensamente en el mudo Porque había hecho la pizza más rica del mundo Y los maestros pixeros no le gustaba que OMAG lo superen Así que OMAG ideó un plan de ir a Qatar para ver el mundial Pero los pixeros estaban bastante cerca de encontrarlo Así que se hizo un cambio facial para que no lo reconozcan Es como que de chiquito, si vos tenés un hijo Le tenés que enseñar a qué cosas tiene que, digamos, superar O que le van a pasar, por más que sea tu hijo Le tenés que decir, mira, vos tenés tetas Te van a tocar la teta, te van a decir, dame la teta Te van a tocar, a ver eso, pum, pam Y cuando te hacen eso, pum Más frustrado y enojado por lo que pasó Llamo al presidente Aníbal Fernández Y a la vicepresidenta Cristina Fernández De Kirchner para que lo alude Y subió a un avión privado De la presidenta Y puso un doble en su canal para poder ir al mundial Y hacerle una rica pizza Al dibu y al papa Francisco Bergoglio Y cuando subí al avión le robaron la valija con sus pasaporte Y los maestros pixeros enviaron espías a su casa disfrazados de gato Para que le digan su receta Y poder replicar la pizza más rica del mundo Pero fallaron Hizo un pletillo especial con Poyun Manfar de los dioses Además atrapó a un gato y lo entregó a la policía